Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional Presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor José Martín Sánchez Torales por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra, lo escuchamos con la mayor atención Muchas gracias señor presidente Bien, de manera muy concreta, en el caso específico se cuestiona la vulneración del derecho al debido proceso por cuanto considera que al haberse concedido una medida cautelar de reposición esta no debió notificarse, en este caso a la Corte Superior de Justicia del Cusco En el caso específico, consideramos que no se ha tenido en cuenta lo dispuesto por la ley 29.384 ley que modifique el artículo 637 del Código Progresal Civil en el sentido de que el afectado con la medida puede formular oposición a esta dentro del término de 5 días de conocido Es por estos fundamentos, señor magistrado, de que consideramos que debe ser desestimado el recurso de grado constitucional Vista la causa que da el voto De cuenta, señorita relatora Causa número 10 Expediente 3500-2012, proceso de amparo Seguido por Dagoberto Casildo Pinto Linares contra la SAUDER PERU COOPER CORPORATION Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Mario Pasco Lizarra Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de ejercer el derecho de su defensa O de la defensa Lo escuchamos con la mayor atención Señor presidente, muchas gracias, buenos días, señores magistrados En este caso, se discute en realidad la aplicación de normativa infraconstitucional Se trata de un trabajador que impugna su despido Él fue despedido durante la vigencia del periodo de prueba que había pactado con la empresa Con mi patrocinada Alega el demandante que ese periodo de prueba era inválido A pesar de haberlo suscrito en su contrato de trabajo Sosteniendo que él había, que ya era un trabajador de carrera en la empresa en SAUDER Esto entendemos nosotros que ha sido desvirtuado por nuestra parte en nuestra contestación En tanto que efectivamente habían habido servicios previos Pero esos servicios habían sido muy espaciados, muy anteriores en el tiempo Algunos de 10 o 12 años atrás Y ciertamente en labores que, si bien pueden tener alguna conexión Eran sustancialmente distintas en el tiempo Los equipos que se utilizan en las minas el día de hoy o hace dos años No son los mismos que se utilizaban hace 7 u 8 años Por lo tanto, desde la perspectiva de la empresa Las labores por las cuales fue contratado el demandante en su último periodo de servicios Eran sustancialmente distintas a las anteriores Como consecuencia procedía y así se pactó el periodo de prueba El trabajador lamentablemente no superó ese periodo de prueba Porque causó un accidente por su descuido Y por lo tanto se cortó su contrato de trabajo Eso es en breve cuenta lo que hay en el expediente Entendemos que si hay un cuestionamiento De cuáles habían sido las labores que se realizaron en uno y otro momento En cuanto a si los contratos de trabajo Habían sido efectivamente ejecutados bien o mal 10 o 12 años atrás Eso requeriría una estación probatoria absolutamente distinta A la que puede producirse en un proceso de amparo Nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo Para plantear con documentos y con sustentación Principalmente sobre los equipos utilizados antes y después De nuestra posición Pero mucho más no es lo que se puede hacer en la acción de amparo Entendemos por eso que en las instancias previas La acción ha sido correctamente determinada como el procedente Y eso es lo que pedimos que se haga Una pregunta, señor magistrado Señor magistrado El trabajador en este expediente Dice yo he trabajado en distintos periodos Es correcto Pero el trabajo que yo he realizado Ha sido de la misma naturaleza o de la misma situación Usted en defensa del derecho que lo está haciendo Dice que han sido situaciones o trabajos distintos Podría decirnos por qué era distinto Porque el primer trabajo, a qué se refería Y los últimos casos, a qué se refería Sí, señor magistrado, por supuesto En todos los casos este ha sido trabajo operativo En mina, hasta donde yo entiendo Varios de los contratos han sido de suplencia Por periodos además muy breves En algún caso de 5, 6 días 15 días, qué sé yo Y eso naturalmente no cuenta como capacitación Para una labor tan delicada Cuando nosotros planteamos que la labor ha sido distinta Es porque los equipos actuales Y que además están listados en nuestra contestación a la demanda Y han sido presentados como una serie de relaciones de equipos Son realmente material muy sofisticado Son estos bolquetes de dos o tres pisos de altura En lo que sería un edificio Y que naturalmente son cada vez más sofisticados en su operación Lo que antes eran palancas para levantar y bajar una pala Hoy en día son equipos básicamente computarizados Que requieren un periodo de adiestramiento Y de adaptación Y de acomodamiento especial De ahí que se estableciera el periodo de prueba en el último momento No puedo decir que en un caso haya sido empleado Y en el otro caso obrero En todos los casos se estuvo operando equipos Pero la naturaleza de los equipos varía en el tiempo con toda claridad Muchas gracias señora Bravo Vista la causa queda el voto De cuenta señorita relatora Causa número 11 Expediente 3689-2012 Proceso de amparo Seguido por la SAUDER Perú Cooper Corporation Sucursal del Perú Contra los jueces de la Sala Mixta De la Corte Superior de Justicia de Moquegua Señor Presidente Solicitan el uso de la palabra Por la parte demandante El doctor Mario Pazco Lizárraga Y por la parte demandada El doctor Steven Agüero Urbano Señor abogado Puede hacer usted uso de la palabra A efecto de ejercer el derecho de defensa Lo escuchamos con la mayor atención Señor Presidente Muchas gracias A diferencia del caso anterior Que era un caso singular Y más bien de normativa infraconstitucional En este caso Si tenemos un problema Bastante grande Trascendente Importante Tanto para la empresa Como para los otros intervinientes Este es un amparo contra amparo Planteado por mi representada Respecto de sanciones disciplinarias Que se despidos Que se impusieron a un grupo Cerrado de trabajadores Durante el año 2008 Y los cuales fueron objeto De una sentencia En la Corte Superior de Moquegua Por el cual fueron repuestos Se determinó que los despidos De estos trabajadores Habían sido fraudulentos ¿Qué es lo que sucede acá? Hay un hecho no controvertido Y es que estos trabajadores Inasistieron a trabajar Cinco o seis días consecutivos La empresa les acusó El abandono de trabajo Y como consecuencia Fueron despedidos La justificación que ellos plantean Para decir que fueron Incorrectamente sancionados Fue que habían estado ejerciendo El derecho de huelga Y por eso es que decía Que este es un tema trascendente Estamos discutiendo acá Desde hace varios años Ya además Cómo y qué Es la huelga Y cómo debe ser ejercitada Nosotros partimos Señor Presidente De que el derecho a huelga Es como tal Como lo estoy diciendo Un derecho Constitucionalmente Reconocido Además Establecido En la Constitución Sin embargo En la Constitución Y tal como lo ha establecido Este tribunal Se trata de un derecho Regulado Los derechos colectivos En la Constitución Son tratados distintos Reconoce el derecho A la sindicación Que preexiste Por así decirlo A la propia Constitución Se promueve La negociación colectiva Y se dice que la ley Regula el derecho a huelga El derecho a huelga Es un derecho regulado Y como tal Tiene que cumplir requisitos Porque de lo contrario No estamos funcionando bien Los requisitos Que establece la ley Para que se pueda hablar De una huelga Son bastante Elementales Se basan Principalmente En lograr Que se trate De un ejercicio Leal Abierto De un mecanismo De presión De una parte negocial Sobre la otra Se exige simplemente Que se acredite Que ha habido Una votación De los trabajadores Mayoritaria Que se ha comunicado A la empresa La huelga Con un preaviso suficiente Cinco días Que digamos Para una empresa Como la De la magnitud De la De la Que me representaba Que son miles de trabajadores Es bastante cercano Y que se garantice La prestación De servicios mínimos Para evitar Daños mayores Eso es todo lo que se pide Eso es todo lo que pide La ley Muy bien La supuesta huelga En la cual Se escudan Estos trabajadores Objeto De estos dos procesos De amparo Que estamos discutiendo Ni siquiera intentaron Cumplir Esos requisitos Se presentó Una comunicación De la Federación De Trabajadores Mineros Dos o tres días Antes del inicio De la huelga Se presentó Una comunicación De sindicato Sin una acreditación De asamblea De los trabajadores Un día hábil Antes de la realización De la huelga No había materia Negocial Entre la empresa Y el sindicato Ni había incumplimientos De la empresa Que pudieran calificar Para una huelga Por incumplimiento Legal Que son los dos casos En los cuales procede La huelga En la ley Y no se adjuntó Listado De trabajadores Que fueran A cubrir Los servicios Minimos En suma De todas las posibilidades Que hay para cumplir La ley No se hizo El menor esfuerzo Por hacerlas ¿Qué sucede Señor presidente? Lo que plantea La corte superior De Moquegua En ambos procesos En el amparo Original Y lo reafirma En este nuevo amparo Al negar Nuestras alegaciones De que ha habido Ausencia de motivación En la resolución Original Básicamente parte Por decir Está muy bien Pero según El reglamento De la ley Uno recién puede Despedir Cuando se ha producido Todo el procedimiento Administrativo Y se ha declarado Finalmente Que esa huelga O esa paralización Es ilegal Ese procedimiento Si uno hace Un seguimiento Simple Directo De los plazos Que contempla La normativa Nos lleva Más o menos A 18 19 días Hábiles Perdón Simples Calendario De paralización Durante los cuales A pesar de que Ni siquiera Se haya Intentado Cumplir Algunos De los requisitos No podría haber Repercusión Respecto De los trabajadores Y eso nos parece A nosotros Abiertamente Digámoslo así Aberrante Una cosa Es una huelga Que no cumpla Algún requisito Que pueda generar Discusión administrativa Y por lo tanto Que se pueda discutir Hasta el final Si es que existe Ilegalidad Y otra cosa Es un abuso Abierto Del membrete Simplemente Que es lo que Sostenemos Que sucedió En este caso Entonces Lo que nosotros Sostenemos Es que Debe analizarse O debió analizarse En ambas Procesos La Real regulación De la huelga En la ley De relaciones Colectivas de trabajo Se dice que la huelga Suspende los contratos De trabajo Vale decir Justifica ausencias Cuando cumple Los requisitos Que la propia norma Establece Cosa que no sucedió Ni de lejos En este caso Cierto es Que el reglamento Dice que para el abandono De trabajo Recién se puede actuar Terminar el procedimiento Administrativo Pero eso es Para los casos Sostenemos nosotros En los cuales Ese procedimiento Administrativo Pueda tener Algún grado De discusión O de fondo Cosa que no sucedía En el presente caso Entonces Lo que nosotros Sostenemos señor Presidente Para Yo sé que estoy Abusando Del tiempo De la indulgencia De la sala Es que Pedimos al tribunal Que haga un ejercicio De examen En cuanto a Cuál debe ser El contenido Del derecho final Que está detrás De estos dos Procesos Que es un derecho De los trabajadores Pero que no debería Dar espacio O lugar Para abusos abiertos La Vamos a ponerlo En otros términos La razón De que Este sindicato Y esta federación No hayan ni siquiera Hecho el esfuerzo Por cumplir Nominalmente Los requisitos De la ley Es porque no les interesaba Y no les interesaba Porque partían De que no iba a haber Una consecuencia En tanto que se escudaban Detrás de esta norma Reglamentaria Que a nuestro modo de ver Es incorrecta Incorrectamente Aplicada Por esta consideración Solicitamos Que se admita Nuestro recurso Extraordinario Se admita Se ampare Nuestro pedido Y se deje Sin efecto Las resoluciones Que en nuestro concepto Violan nuestro derecho Señor abogado Lo escuchamos Con atención Gracias señor presidente Al momento Que se reserva Este presente Recurso de grado Constitucional Y la demanda De amparo Los jueces van a tener Que pronunciarse Sobre todo Los arroyos denunciados Por el demandante Él ha denunciado Además de lo que acaba De decir También Que se le había obligado A la empresa A litigar en una vía Que no ofrecía las garantías Es decir Cuestiona el proceso De amparo Sin embargo Si bien en cierto El proceso de amparo No tiene etapa Aprobatoria Sin embargo Si guarda Las mínimas garantías Como es la contradicción La instancia plural El ofrecimiento De pruebas Claro que las que no se actúan Pero si guarda Las garantías Respecto a que Se había violado El precedente Vinculante Balón Flores Por considerar Que los hechos Eran controvertidos Bueno y acá Mi estimado colega Ha dicho Que los hechos No son controvertidos Porque en efecto En este caso Los trabajadores Si inasistieron El tema es netamente jurídico Si está inasistencia Está justificado o no Respecto a la debida Motivación De las resoluciones Judiciales Aquí lo que se cuestiona Es que se habría omitido Los magistrados Mis patrocinados Habrían omitido Realizar la calificación De hechos abiertamente Y si legales Por lo que acabo de escuchar Más que cuestionar La motivación De las resoluciones Judiciales A precio Que lo que se cuestiona Es más bien La regulación De la huelga Por nuestro Por nuestro sistema jurídico Sin embargo Ya los magistrados No se pronunciaron Sobre esto Porque consideraron Y ahí están Debidamente motivados De que La calificación De legal O ilegal De una huelga Va a ser El Ministerio de Trabajo Y si No se está de acuerdo Con ello Se va a la vía Contenciosa Administrativa Ahora Si bien se puede Cuestionar Que el no cumplimiento De los requisitos legales Así abiertamente Podría generar O podría significar Un ejercicio abusivo De un derecho Este Hay otros mecanismos ¿No? Incluso en la misma sala Mis patrocinados Ha reconocido Que si se consideraron Que le generó Esta huelga Daños a la empresa Podrían Tienen habilitada La vía De la indemnización Por negros y prejuicios Pero no pretender Anular un derecho Como es la huelga Como se pretende En este caso Por lo que consideramos Esta procuraduría Que las decisiones Emitidas En el primigenio Proceso de amparo Si están debidamente Fundamentadas ¿Alguna pregunta? ¿Se muestra? El doctor Eloy Le va a hacer Una pregunta Gracias Gracias Presidente En esta parte De la La verdad No es una pregunta Una recomendación A la hora De promulgar Si se van a lanzar Una reglaje ¿Qué es lo que se va a hacer? Después Estamos en la Unión de amparo De la paz Con lo cual El margen de acción Que tenemos Es bastante Apesar Nosotros Lo que vamos a mirar Es que básicamente Es que hay una Violación Constitucional De la violencia La comprensión Sobre la Directiva O pauta De la comprensión De el derecho No es De la Unión de amparo Aquí Lo que se tiene Es que La constitución Constituye Tercero Una Comuneración Porque Evidencial Lo que se va a hacer Es que no Hacer Es que no Es que no Hacer Para poner Las cosas De su punto Oterno Hay cosas En las cuales Podemos Solucionarlos Y hay cosas Que si vamos a decir Algo No van a tener Represión Para la Y poder Ser tomadas En cuenta En situaciones Como Poder Ser Tomar En cuenta Correcto Si van a Hacer Alguna De la Justo No Solo Sobre este Punto Muy brevemente Sin duda Lo que nosotros Estamos planteando Es que la Fundamentación De esta Última Sentencia La que Traemos Con el Recurso Es aparente No es real En tanto que Lo que ha hecho La sala Es cumplir Un mandato Ya de este Tribunal El tribunal Esta causa Ya llegó Habiendo sido Declarada En procedente En dos instancias Al tribunal Y el tribunal Ordenó Que se Que se Conociera Y se entrara A revisar La sentencia Cuestionada Y lo que dice La sala En su última Resolución Es que En efecto Pues Hay Hay problemas Pero no son De fondo Y no son Reales Y no son Trascendentes Y nos parece Que es todo Lo contrario Porque precisamente Es el fondo Del derecho Lo hemos escuchado Muy bien Gracias Vista la causa Queda al voto De cuenta Señorita Relatora Causa Número 13 Expediente 4.676 2012 Proceso de Amparo Seguido por Edwin José Zavala Acosta Contra la Corporación Pesquera Incasac Cope Incasac Señor Presidente Solicita El uso De la palabra Por la parte Demandada El doctor Christopher Cieza Mostacero Señor Abogado Puede hacer Uso De la Palabra A efecto De ejercer La defensa Lo escuchamos Con la mayor Atención Buen día Señor Presidente Buen día Señor Magistrados Con su venia Reseñar Básicamente De qué trata Este proceso Amparo En este proceso Se discute La solicitud De reposición Del demandante Zavala Acosta Básicamente Pide una reposición Porque según él Se habría desnaturalizado Su contrato Modal Intermitente Que suscribió Con mi patrocinada Corporación Pesquera Incasac Exclusivamente Y como único Fundamento De su demanda Por haber laborado De manera Ininterrumpida Durante los dos años O los aproximadamente Dos años Que tuvo el contrato Desde julio Del 2009 Hasta junio Del 2011 En ese sentido Él alega Que se habría Desnaturalizado El contrato Por labor Ininterrumpida Durante todo Ese periodo Demanda Que en primera instancia Fue declarada Fundada En segunda instancia Se revocó Se revocó Y declaró Improcedente Y ahora Viene A conocer Por esta Sala Del tribunal En recurso De agravio Reiterando Básicamente El mismo argumento Que el contrato Se ha desnaturalizado Única y exclusivamente Por labor Ininterrumpida Ininterrumpida Es decir No cuestiona Los demás requisitos De validez Del contrato Sino nada más Se centra en señalar El hecho De la labor Ininterrumpida Sobre este tema Señores magistrados Nosotros queremos Hacer hincapié Que en este En este tribunal Con los anteriores Magistrados Ya se han venido Estimando este tipo De demandas Por una Una serie De trabajadores Que demandaron Reposición Alegando el mismo Hecho Que su labor Era ininterrumpida O que laboraron Ininterrumpidamente Durante todo Su periodo De contrato Que ni siquiera En ningún caso Superó los cinco años Que establece La norma laboral En ese caso Con las anteriores Sentencias De los magistrados Del tribunal Se habían declarado Nulos los despidos Y se ordenó La reposición De varios trabajadores Con una motivación Aparente O con una Inexistente motivación En nuestro concepto Porque lo único Que vuelve a reiterar El tribu Reiteraron los magistrados Es que Existía labor Ininterrumpida Y ni siquiera Fundamentaron En qué norma legal O en qué pronunciamiento Jurídico De nuestro ordenamiento Se centra El hecho De que un contrato Modal Intermitente Se desnaturalice Por existir Labor Ininterrumpida Por el contrario Nosotros hemos argumentado Durante todo el proceso Y en otros procesos Que el hecho Que el hecho De que haya Labor Ininterrumpida Por parte De los trabajadores Que tienen Contrato Modal Intermitente Se debe Única y exclusivamente A la base legal Del artículo 15 Del decreto supremo 0397TR Sobre la base Sobre la base Del cual La empresa Con la finalidad De no perjudicar O de causar El menor perjuicio Posible Al trabajador Ha creído conveniente Otorgarle O mantener Las labores Y no llevar A cabo La intermitencia Y la suspensión Perfecta De labores Con lo cual Hemos beneficiado Al trabajador En ese sentido Consideramos Que Nuestra posición Tiene sustento legal Pero Las anteriores Sentencias Del tribunal No han observado Y ni siquiera Es más Se han pronunciado Sobre nuestros Argumentos de defensa No han mencionado Sobre la base De que Es que En cuanto a que Hemos otorgado Estas labores Complementarias Que básicamente Se centraban En mantenimiento A los trabajadores Que tenían Contrato moral Intermitente Y porque Este hecho Que nos hemos basado Legalmente En el artículo 15 Como El supuesto De caso fortuito Fuerza mayor Que habilita A la empresa A otorgar Mejores condiciones Cuando se pudiera Mantener la labor Y no suspenderla No nos dice Los anteriores Magistrados del tribunal No nos decían Por qué Desestimaban Nuestro argumento De defensa En ese sentido Nosotros Señor magistrado No venimos A que nos den la razón Si no venimos A que en su defecto Si no la tenemos Nos digan Por qué Nuestro argumento De defensa La aplicación La aplicación Del artículo 15 No es válida Para el contrato Modal Intermitente Porque el hecho Que habilita El artículo 15 Del 0397 TR No justifica Su aplicación Respecto del Contrato Modal Intermitente En cuanto Nosotros A los trabajadores En los periodos De veda Que hemos acreditado Durante la vigencia Del contrato Le damos Labores complementarias Como mantenimiento Con la finalidad De no suspender La labor O no perjudicar Al trabajador En la percepción De su remuneración Sino mantenerlo Con las labores Siendo esto Una condición Más beneficiosa Para él Que está sustentada En la aplicación De este artículo En ese sentido Nosotros consideramos Que los pronunciamientos Que ha venido dando El tribunal Anteriores Al que se va a dar Con este nuevo tribunal Carecen de una motivación Una motivación Que forma parte O de una debida motivación Que forma parte De la garantía Constitucional Del debido proceso En ese sentido Nosotros Solicitamos A este tribunal Que evalúe Los argumentos Que hemos expuesto Y que se pronuncie Y en el caso De denegarnos Nuestro argumento Nos digan Por qué No es válido Teniendo en cuenta Que la diferencia Entre un contrato Determinado Y un contrato Indeterminado No es causa Objetiva De justificación Para diferenciar La aplicación Del artículo 15 Sino por el contrario Incurriría En una aplicación Discriminatoria Porque no tendría Sentido que para El que tiene Contrato indeterminado Se aplique Básicamente El artículo 15 Y para el contrato Modal intermitente Que es un contrato Determinado No se aplique Entonces Esa es básicamente Nuestra Nuestra alegación Señor magistrado Una pregunta El doctor Eloy Va a tener Una intervención Gracias presidente Hay una prescripción Señor abogado De la ¿Usted tiene ¿Usted tiene todo derecho A tener una opinión Sobre lo que ha Resuelto Una de los Estudios tribunales Pero este tribunal Verá como fundamento A su caso No puede Dejar una sentencia A esa cosa Por eso Tomaremos Sentencia A los ciudadanos Comunicados O sea En la En la En la En la En la O sea Usted no viene Exigiendo A quien De este Tribunal Segundo Rene Aquí estamos Trateando Una discusión Que no Que sobrevive Otro Objeto Que no Es sobre Igualdad En el Principio Y no Sobre los Alcances Que estamos O no A su Vecido Arbitrario Que estamos O no En la 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 ¿Cuáles Son Entonces Para Objet Los Alcances En un Artículo Como el 74 003 95 Porque Aquí el Problema Que se plantea Que se plantea Que contraparte Placitar Es que aquí No hubo Servicios Adicentes Y no Las Indicaciones Las Indicaciones Eso es lo que Usted Quiere Contra Señor Magistrados Agradeciendo La Precisión Que me Solicita Como lo Dije El Demandante No Cuestiona Ningún Otro Requisito Validez Más Que el Hecho De Que la Labor Ha sido Interrumpida Y Que no Ha habido La Intermitencia Nosotros Lo que Alegamos Es que El Artículo 64 Señala Que El Intermitencia En El Caso De Mi Patrocinada Es De Conocimiento Público Que Por su Naturaleza De La Labor Que Desarrolla Y Para el Caso Del Demandante La Labor De Operador De Absorbente Que Tiene Relación Directa Con El Procesamiento Del Recurso Hidrobiológico Del Que Se Basa Mi Patrocinada La Naturaleza De La Labor Por la Existencia De Los Periodos De veda Es Patrocinada Lo Que Ha Hecho Durante Los Periodos De Veda Que Debía Haber Dado Intermitencia Ha Hecho Su Ha Hecho Uso De La Potestad Que Le Confiere el Artículo 15 Y No Dar La Intermitencia No Suspender El Contrato Sino Mantener La Vigencia De Exacto Vista La Causa Que De Cuenta Señorita Redatora Causa Número 16 Expediente 2677 2013 Proceso De Amparo Seguido Por Noemí Lazo Uslar De Herrera Contra El Gobierno Regional De Madre De Dios Señor Presidente Solicita El Uso De La Palabra Por La Parte Demandante El Doctor Antonio Manrique Zúñiga Abogado Que Informó Oralmente En La Primera Vista De Causa Del 25 De Abril Y Que Solicita Informar En Esta Oportunidad Da Las Condiciones Expresadas Por La Señorita Relatora Se Concede El Uso La Palabra Al Señor Abogado Y Le Manifestamos Que Lo Escuchamos Con La Mayor Atención Muchas Gracias Señor Presidente Señor Miembros Y El Tribunal El Asunto Es Señores Magistrados El Hecho De Que Mi Patrocinada No Mil La Suflar Forma Parte De La Asociación La Suflar La Suflar Es Propietaria De Diez Hex 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 La Propiedad Fue Otorgado Mediante Resolución Ministerial En Noviembre Del Año 1955 En El Periódico Han Transcurrido Señores Magistrados Por Acciones De Terceras Y Promovidos Por Propia Municipalidad Provincial O Gobierno Regional de Madre Dios Han Habido Invasiones Se han Apropiado Terrenos Extensos Donde Han Construido Edificios Públicos Se han Apropiado Casi Absolutamente De Toda Excedición Laria Pero Durante 25 Años Ha Venido Litigando Mi Patrocinado Sin embargo En las Vías Ordineras Civil Penal Etc No Ha Tenido La Oportunidad De Adquirir Justicia Ante Los Jueces De Puerto Malonado En El Presente Caso Se Trata De Acción De Amparo Respecto A La A Un Área De Dos Mil Nuevecientos Cuarenta Un Métros Cuadrados Ha Sido Construido Una Institución Educativa Primaria Por El Gobierno Regional De Madre Dios Esa área Está Dentro De Diez hectáreas De Lo Que Se Denomina Un Dedén Al principio Cuando Empezaron Construir Solicitamos Administrativamente Luego Judicialmente Que Se Pague El Justifrecio Lo Que Aquí Viene De La Acción De Amparo Es Porque Se Ha Vulnerado Del Derecho Propiedad El Derecho Propiedad Fundamental Que Todo Que Todo Ciudadano Al menos En el Estado De Derecho Que Vivimos Debe De Respetarse Pero Sin Embargo La Sala Mixta De Puerto Maldonado En Primero Lugar El Juez Constitucional Y En Segundo Lugar La Sala Mixta Nos Han Denegado El Acceso A Justicia Del Derecho A La Propiedad Por ejemplo La Sala Mixta ¿Por qué Razón? Señala Dice Que Hay Días Previas Para Hacer Valer Este Derecho Y En Segundo Lugar Señala Se Sustenta Hasta Onde Se Llega Al Extremo De Cómo Se Imparte Justicia En Este Sector Del País Reproduce La Sentencia De Justamente Lo Que Han Hecho Acá Mencion Los Colegios Que Anteceden Del Caso Bailón Esa Sentencia Vinculante Para El Caso Dice O sea Ni siquiera Reproduce Debe Invocarse Las Vías Previas O sea Estamos Puesto Ante Una Resolución Absolutamente Arbitraria De La Sala Mixta De Puerto Maldonado Entonces Nos Exige A Nosotros Que Acudamos A La Vía Previa En La Vía Previa Hemos Demostrado Categóricamente Que Hemos Hecho Valero Sobre Nuestro Derecho En La Vía Administrativa No Hemos Denegados Debería Judicial Igualmente Por lo Tanto Habiéndose Vulnerado El Debido De Derecho Proceso Vulnerado También El Derecho A La Propiedad Hemos Acudido Nuevamente Señor Magistrado Buscar Justicia Que Nos De Acceso A La Justicia Constitucional Y Se Ordene Que Se Admite Nuestra Acción Y Amparo Por El Juez Constitucional De Puerto Malolado ¿Alguna pregunta? No Exactamente Le La División Es O sea Este Tribunal Que Ha Fijado Un criterio Por Hace Mucho Tiempo Sobre Cuál Procede Cuál Procede De Tras Un General No No Trae La Producción De Un Producción Entonces Lo Causa Queda Al De Cuenta Señorita Relatora Causa Número Veintitrés Expediente Tres Mil Noventa Y Ocho Dos Mil Trece Proceso De Avias Corpus Seguido Por María Jesús Huanca Enríquez Contra La Presidenta De La Sala Liquidadora De La Corte Superior De Justicia De Cusco Y Otros Señor Presidente Solicita El Uso De La Palabra Por La Parte Demandante El Doctor Andrés Galindo Saldívar Abogado Que Informó En La Primera Vista De Causa Del Veinticinco De Abril Del Presente Año Y Que Solicita Informar En Esta Oportunidad Dada Las Circunstancias Informadas Por La Señorita Relatora Se Concede El Uso De La Palabra Al Señor Abogado Y Lo Escuchamos Con La Mayor Atención Gracias Señor Presidente Señor Magistrados Integrantes Haciendo El Uso De La Defensa Conforme Al Artículo 139 Inciso 14 En Defensa De La Parte Demandante Habiendo Una Vulneración Continuada Del Derecho A La Libertad De María Jesús Huanca Enríquez Pido Que Se Revoque La Resolución Que Viene En Agravio Constitucional Y Se De 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 La Demanda Ordenándose Que Los Demandados Resuelvan La Excepción De Prescripción Fusionando El Concurso Ideal De Delitos A Un Concurso Real Y Determinando Que Delito Habría Cometido La Parte Demandante Y Se Deje Sin Efecto Las Órdenes Continuadas De Captura A Médito De Lo Siguiente Señor Presidente En El Proceso Penal Se Han Emitido Resoluciones Y Órdenes De Captura Vulnerando La Tutela Procesal Efectiva Vulnerando La Motivación El Plazo Razonable El Principio De Legalidad En El Proceso Penal La Garantía Legal Penal Se Ha Vulnerado El Derecho Al Debido Proceso Todo ello Con Relación A La Declaración De Reo Contumaz De Mi Patrocinada Que En La Resolución No Se Ha Declarado La Suspensión De La Prescripción El Hecho Que Motiva Es Que Los Agraviados Con Denunciados Celebraron Un Contrato De Compraventa Sobre Un Combi Por El Precio De 9000 Dólares Los Agraviados Pagaron 4000 Dólares Y Sin Ofrecer Las Garantías Suficientes Por El Saldo De Los 5000 Dólares Han Exigido A Mi Patrocinada La Entrega Del Combi Sin Haberle Pagado Su Parte Y Es Así Que Los Agraviados Exigieron Al Ex Cónyuge De Mi Patrocinada Que Firme Un Cheque Para Que Le Devuelva Los 4000 Dólares Es Así Que Firmó El Cheque Fueron A Cobrar Interbank Que No Pagó Por Falta De Fondos Y En Este Hecho Mi Patrocinada La Demandante No Ha Firmado El Cheque Tampoco Ha Recibido Dinero Es Así Que El Representante Del Ministerio Público Ha Denunciado Un Concurso Ideal De Delitos Estafa Libramiento Indebido Defraudación Contra La Fe Pública Contra La Función Juridicional Encubrimiento Real En Defensa Mi Patrocinada Ha Deducido La Excepción De Prescripción Que Hasta Hoy Día La Administración De Justicia Se Ha Negado A Resolver Y Con Este Hecho Es Que Recurrimos Aquí Al Tribunal Constitucional De Acción habeas Corpus Para Que Se Declare Fundada La Defensa Considera Que El Tribunal Constitucional Debe Declarar La Resolución De Vista Que Vulnera La Libertad Individual De Patrocinada Porque Fundamenta En Un Auto Emitido El 11 De Abril Del Año 2001 En Que Declara Reo Contumas Pero No Declara La Suspensión De La Prescripción Entonces Por Una Parte Y Por Otra Parte La Defensa Señor Presidente Considera Que El Tribunal Constitucional También Debe Declarar Que La Resolución Suprema Que Ha Declarado Ha Denegado El Recurso De Nulidad Vulnera También La En Forma Continual La Libertad Individual Por Este Señor Presidente Pido Que Se Declare Fundada La Demanda De Abios Corpus Una Pregunta Muy Bien El Doctor Eloy Va Hacer Una Intervención Señor Presidente Un Abogado Que No Se Hace 74 Obra Una Resolución Del 1 De Agosto ¿Verdad? Y Esta Resolución Habría De Estar Procedente De Infección De Que Había De La Constitucional ¿Es ¿Es Por Si es Cierto Tenga La Amabilidad De Pararse Señor Abogado Ya Gracias Señor Presidente Si es Cierto La Resolución Firme En Esta En Este Es El Auto De Vista Emitido Por Los Demandados De La Sala Liquidadora Penal De Cusco En El Cual En Su Fundamento Usan La Resolución Del 11 De Abril Del 2001 O O sea El Día Primero De Agosto Asumamos Que Eso Es Así Pero Si Tiene Una Resolución Que No Funó Que No Funcionó En momento Y Que No Tiene Con Nuestra 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 Que El Proceso Continuado Y Eso No Ha sido Ya Ha Impugnado Porque Anteriormente Hay Una Resolución De La Suprema Del 9 De Mayo Del Año 2011 Casi Un Año Y Medio Atrás En El Cual Ha Declarado Ha Declarado Inadmisible Diciendo De Que La Excepción De Prescripción No Pone Fin Al Proceso Entonces Contra El Artículo 5 Del Código Procedimientos Penales Vista La Causa De Al Voto De Cuenta Señorita Relatora Causa Número 28 Expediente 3538 2013 Proceso De Amparo Seguido Por Tito Pineda Flores Contra El Presidente De La Sala Civil Permanente De La Corte Suprema De Justicia De La República Y otros Señor Presidente Solicita El Uso De La Palabra Por La Parte Demandada El Doctor José Martín Sánchez Torales Por La Procuraduría Pública Del Poder Judicial Y Solicita También Informe Oral Por Los Co Demandados Erick Enríquez Castelo Y Maite Alí Romero Molero El Doctor Benjamín Galdós Gamero Vamos A Escuchar Por El Orden Que Se Ha Designado El Señor Abogado Puede Hacer uso De La Palabra A Efecto De Ejercer La Defensa Lo Escuchamos Con La Mayor Atención Muchas Gracias Presidente Bien Conforme Lo Establece El Código Procesal Constitucional El Plazo Para Interponer Una Demanda De Amparo Contra Una Resolución Judicial Es De Treinta Días Después De Notificar La Resolución Que Dispone Cúmplas Lo Decidido En El Caso De Autos Conforme Podrá Corroborar Su Despacho El Plazo Para Interponer La Presente Demanda De Amparo Se Vencido Con Exceso Toda Vez Que La Resolución Número 64 Emitida En El Proceso Originario De Fecha 12 De Julio Del 2012 Se Dispuso El Cumplas Lo Decidido Y Se Requiere A La Part Demandada La Restitución Del Bien Inmueble Como Repito Señor Magistrado El Plazo Para La Interposición De La Presente Demanda Se Venció Con Exceso Por Razón Por La Cual Consideramos De Que El Presente Recurso De Agravio Constitucional Debe Ser Desestimado Y Declarar Sin Procedente La Presente Demanda Señor Presidente Quería Darle Cuenta Que El Señor Enrique Enriquez Codemandado Había Solicitado Informe Oral Sobre Hechos Haga Haga El Informe Sobre Los Hechos Concrete A Los Hechos Señor Presidente Señor Miembros Gracias Por Permitirme Expresarme También En Todo Buenas Tardes Lo Que Yo Quería Hacer De Conocimiento Es Que Yo Como Persona Y Mi Familia Ya Venimos Afectados En Este Tema 14 Años Desde Un año 2000 Donde Yo compro Un Terreno Y Que Es 2001 En Donde Usurpan Mi Terreno Entonces Desde ese Momento Yo He Seguido Estes Procesos Y Por La Otra Que Demanda El Señor Tito Pineda Entonces Yo Compro Mi Terreno Un 2000 2001 Usurpa Mi Terreno Presento Una Demanda De Usurpación Agravada En Cual También Han Declarado Bueno Han Sentenciado A Un Señor Rojas Velázquez Que En su Momento Con Él Durante Este Tiempo Planteó Un Interdicto De Retener Que También Le Declararon Infundada Esto Llegó A Todas Las Instancias Tengo Recuperar Mi Terreno Me Obligado Un Tema De Reivindicación Cuando Planteo Reivindicación Es Ahí Cuando Me Entero Que El Señor Con El Que Estaba Litigando Había Vendido Los Terrenos Uno Se había Ido A La ciudad De Puno Y En la notaría Centeno Vende Al Secretario De Ellos Poseían Regresan Un mes Después Regresan Al Cusco Un mes Después Vuelven A vender A otro A otro Señor Rómulo Entonces Cuando Planteamos El tema Reivindicación Es cuando Nos enteramos Muy bien 15 días Después Perdón 15 días Después Hacen Aparecer Que Habían Vendido Al Señor Tito Pineda Quien Debeía Estar Quien Se Ha Incorporado En Este Proceso Entonces Yo Lo Que Quería Saber Es Cómo Es 2006 Cuando Inicia El proceso Reivindicación Se Incorpora Al Proceso No Estó Ni siquiera Nada Como Cualquier Ciudadano Lo Haría Como Muy Corriente Como Como El Quien Habla A quien Le Ha Vendido Instarle Digamos Algunas Demandas Le Está Vendiendo Un Terreno Con Con Un Pleito Con 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 Un Juicio Muy Bien Entonces A partir De Hacerle Saber Los 13 Años Que También Tenemos Escuchado Determinaremos Lo Que Corresponde El Señor Abogado Señor Presidente Señores Miembros Del Tribunal Viene En Grado De Recurso De Agravio Constitucional La Resolución Número 41 De Fecha 15 De Mayo Del 2013 Emitida Por La Sala Constitucional Y Social De La Corte Superior De Justicia De Cusco Resolución Que Revoca El Autodesaneamiento Procesal Apelado Y Contenido En La Resolución 13 Del 14 Sistema 2012 Que Declaró Infundada La Excepción De Prescripción Que Propusimos Y Reformándolo Declara Fundada La Excepción De Prescripción Y Además Dispone La Nulidad De Todos Los Codos Justamente En Aplicación De La Prescripción Deducida Es Justamente Por Esta Resolución Que Viene En Grado De Agravio 34 Del Código Procesal Constitucional Establece Que Cuando Se Impugna Cuando Se Interpone Un Proceso De Amparo En Contra De Una Resolución Judicial Firme El Plazo Inicia Desde Que La Resolución Es Firme Y Concluye Dice Treinta Días Después De Notificada La Resolución Por La Que Se Ordena Cumplir Lo Decidido En El caso De Autos señores Miembros Del Tribunal Existió Un Proceso De Reivindicación El Cual Fue Materia De Sentencia Primera Instancia Que Ganamos Fue Objeto De Apelación Que Ganamos En Segunda Instancia Fue Objeto De Casación Y En la Resolución Número 44 33 2010 Del 4 de 2011 La Corte Suprema Declara Improcedente El Recurso De Casación Los Autos Retornan Al Juzgado De Cusco Y El Juzgado De Cusco En Mediante Resolución Número 64 Del 12 De Julio Del 2011 Ordena Cumplir Lo Decidido Esta Resolución 64 Que Es Trascendente Es Notificada La Parte Hoy Demandante Entonces Demandada En Fecha 18 De Agosto Del 2011 Que Vendría A Ser La Fecha Desde La Cual Comenzarían A Correr Los 30 Días Para Que ellos Innombrables Los Señores Hacen Devolver La Resolución Número 64 Valiéndose De Un Tercero Y Dice El Tercero Aparece Dice Sabe Que Lo Están Notificando A Señor Tito Pineda Con La Resolución 64 Pero Este Señor Tito Pineda No Vive Aquí Han Notificado En La Casa Del Vecino Y Devuelve La Notificación Como Con 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 De Devolución De La En La Que Resuelve Lo Siguiente Se Resuelve Dice Declarar Improcedente La Devolución De La Cédula De Notificación Y Dar Por Bien Hecha La Notificación Efectuada Al Señor Tito Pineda Con La Resolución 65 62 Y La 64 Esta Resolución 73 Que Resuelve Dar Por Bien Hecha La Notificación De La Notificación 64 Se Notificó Al Señor Tito Pineda En Fecha 7 De Noviembre Del 2011 Ahora Que Había Pasado Si es Que Interesa Que Había Pasado Porque Es Que Se Devuelve Muy Simple Lo Que Hicieron Fue Tumbar Una Pared Tapear Una Puerta Y Decir Se Está Notificando En El B5 Y El Señor vive En el B4 A Eso Llegaron Es Por eso Que En la Resolución 73 Señores Miembros del Tribunal Cuando se hizo La Inspección Se Demostró Que El B4 Y El B5 Era Lo Mismo Y Que Existía Una Pared Que Ustedes Han Tumbado Y Es Más Su Abogado Dejó Constancia Que Las Construcciones Que Se En En ese Lote Conformado Por el B4 y B5 Le había hecho su Patrocinado Entonces Señor Esta Notificación Que Se Hice En B5 O B4 Como Fue Notificada En fecha 7 De Noviembre De 2011 Y Fue Recibida Por Su Pariente El Señor Aníbal Flores Pinera Recordemos Que El Dependente Es Tito Pinera Flores Es Su Pariente Desde Esta Fecha Señores Señores Del Tribunal El Señor Ha Venido Litigando Planteando Nulidades Apelaciones Y Demás Y La Acción De Amparo En La Demanda De Amparo La Presenta El Dieciséis De Marzo Del 2012 Ocho Meses Después De Que Se Le Notificó Con La Resolución 64 En Julio Del 2011 O Si Queremos Con La Resolución 73 En Noviembre Del 2011 En Cualquiera De Los Supuestos Ya Se Habían Vencido Los Plazos Y Aquí Hay Un Tema Fundamental Señores Miembros del Tribunal Vean Lo Siguiente Dije Que El Proceso De Amparo Se Interpone El Dieciséis De Marzo Tres Días Antes Señor Presidente El Trece De Marzo Del 2012 Antes De Interponer El Proceso De Amparo En El Proceso De Reivindicación El Señor Tito Pineda Presente Diciendo Oiga Juez Por Favor Deme 60 Días Para Cumplir Con Lo Ordenado Tres Días Antes Del Amparo Dice Oiga Voy A Entreglar Pero Deme 60 Días Para Sacar Mis Cosas Para Que Vean Ustedes El Dólogo Que Se Ha Venido Actuando Y Que Es Un Tema De Molestia Porque Son 14 Años Señor Presidente Que Seguimos En Este Problema De Comprar Una casa Entonces Por los Fundamentos Expuestos Solicitamos Se Causa Número Treinta Expediente Tres Mil Quinientos Noventa Y dos Dos Mil Trece Proceso De Amparo Seguido Por Bonifacia Yufra Alave Contra La Universidad Privada De Tacna Señor Presidente Solicita El Uso De La Palabra El Doctor Edgar Daniel Arias Futipa Que Informó En La Vista De Causa Del Veinticinco De Abril Del Dos Mil Catorce Y Solicita Informar En Esta Oportunidad Dada Las Circunstancias Que Ha Manifestado La Señorita Relatora Se Le Concede El Uso De La Palabra Y Lo Escuchamos Con La Mayor Atención Señor Abogado Gracias Señor Presidente Señor Magistrado Voy a Ser Muy Breve El El Objeto De Demanda Es La Reposición Del Centro Laboral De La Parte Demandante Quien Alegando Discriminación Por Razón De Sexo Y Gestación Solicita La Vulneración De Este Derecho Los Hechos Concretos El Contrato Que Teníamos Demandante Y Mi Representada Vencía El 10 De Febrero Del Año 2012 La Demandante Cursa Una Carta Notarial El 9 De Febrero Del Año 2012 Comunicando Su Estado De Gestación Nosotros Postulamos Que No Es Ninguna Discriminación Sino Simplemente El Vencimiento Del Contrato Prueba De ello Hemos Adjuntado Pronunciamientos De Este Honorable Tribunal Expedientes 24 29 2011 Y 22 74 2011 En Casos Similares Donde Las Partes Demandantes En El Primero Expediente Dos Días Antes De Vencer Su Contrato Postulada La Mismo Y En Segundo Expediente 15 Días Antes Del Vencimiento Del Contrato Igualmente Postulaba Su Discriminación En Conclusión No Obedece A una Discriminación Por Razón De Sexo Gestación Sino Simplemente A una Vencimiento De Plazo De Contrato Por Estas Razones Es Que Solicitamos Al Colegiado Constitucional Desestimar La Demanda Interpuesta Una Pregunta Vista La Causa Que Era Al Boque De Cuenta Señorita Relatora Expediente Tres Mil Ochocientos Setenta Y dos Mil Trece Proceso De Aveas Corpus Seguido Por Ronnie Armando Villanueva Cárdenas Contra El Presidente De La Primera Sala Penal De Descarga De La Corte Superior De Justicia De Arequipa Y Otros Señor Presidente Solicita El Uso De La Palabra Por La Parte Demandante El Doctor Ronnie Armando Villanueva Cárdenas Y Por La Parte Demandada El Doctor Steven Urbano Agüero Por La Procuraduría Pública Del Poder Judicial Señor Abogado Puede Hacer Usted Uso De La Palabra Lo Escuchamos Con La Mayor Atención Buenas Tardes Señor Presidente Buenas Tardes Dignos Miembros Del Tan Alto Tribunal Mi Alegato Se Centra O Se Va Centrar En La En El Rechazo Liminar De Un Avias Corpus Interpuesto Contra Los Vocales De La Primera Sala Penal Permanente De Arequipo Perdón Este Me Me Evoque Esa 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 Se Ha Interpuesto Un Recurso De Avias Corpus Argumentando Que Existe Violación Del Principio De Coherencia Violación Del Principio De Correlación Entre Acusación Y Sentencia Violación Del Principio Del Debido Proceso Y Violación Del Principio Del Derecho De Contradicción Y Prueba Tanto La El Juez Constitucional De Primera Instancia Como La Sala Han Declarado Liminarmente Rechazar El Avias Corpus Argumentando Que Lo Que Se Pretende Es Una Revaluación De Los Hechos Que Han Sido Discutidos En Sede Penal Y Han Denegado Argumentando De Que Eso No Es Posible Han Denegado Además De Que Una Sentencia Judicial No No Puede Ser Impugnado Yo Sostengo Que Eso No Es Cierto Señores Magistrados El Agravio Deviene De Donde Deviene De Una Sentencia Condenatoria En La Cual Una Sala Tres Jueces Supuestamente Eruditos En Derecho Han Dicho Si bien Es Cierto La Denuncia El Autoapertorio La Acusación Y La Sentencia Condenatoria Del Señor Rony Villanueva Cárdenas No Contiene El Día Ni El Mes En El Que Se Ha Producido El Ilícito Pues Entrando A Una Cabina De Internet Podemos Obtener Este Dato Y Este Dato Que No Ha Sido Introducido En La Denuncia En El Autoapertorio En La Acusación En La Sentencia De Primera Instancia Que No Ha Sido Objeto De Debate Para Nada Dentro Del Proceso Penal Ordinario Los Señores Jueces De La Sala Transitoria Perm De Arequipa Han Dicho Por El Internet Tenemos El Dato De Cuando Cometió El Ilícito Y Ya Pues Entonces Lo Condenamos Eso Es A Juicio Del Informante Una Clara Violación Del Derecho De Defensa Es Una Clara Contradicción Con El Principio De Coherencia El Principio De Correlación Entre Acusación Y Sentencia Entonces Lo que Vengo A Pedir Es De Que La Sala Primera Sala Revoque Esos Autos Que Han Declarado Improcedente Eliminarmente La Demanda Y Que Por Lo Menos Admitan El Recurso De Adas Corpus Para Que Se Discuta Razonablemente Racionalmente Si Es Posible Que Tres Jueces Introduzcan Un Hecho Que No Ha Sido Debatido Para Nada Al Interior Del Proceso Penal En Segunda Instancia Lo Introduzcan Ese Hecho Gracias Señor Abogado Puede Hacer La Escuchamos Con La Mayor Atención Gracias Señor Presidente Si En Efecto Las Sintas Inferiores Declararon Improcedente La Demanda Porque Se Pretende Un Reexamen De Medios Probatorios Y Criterio Judicial Sin Causal Más Improcedencia Aposición De La Procuraduría Y Que Sucede Que En este Caso Se Pide La Nulidad De Las Sentencias Condenatorias Contra Favorecido Sin Embargo Los Hechos Que Alega Como Veneradores A Los Hechos Constitucionales Han Sido También Planteados A Través De Un Recurso De Queja Excepcional Es decir La Supuesta Falta De Indicación Del Día Y El Mes En Que Habría Cometido El Delito Como Hecho Que Afectaría Su Derecho A La Motivación A La coherencia Han Sido Denunciados A Traer Un Recurso De Queja Excepcional Y Que Ha sido Admitida Por la Sala Permanente De Corte Suprema Entonces No Se Han Agotado Los Mecanismos Procesales Para Revertir Los Efectos De La Decisión Cuestionada Ahora bien En el tema De La Supuesta Vulneración A Los Derechos Que Acaba Legal Demandante En efecto Lo Que Se Le Imputó Al Favorecido Era Haber Presentado Un Certificado De Trabajo De Una Municipalidad De Paco Arpata En Un Concurso Público Claro La Diputación Dice En El año 2004 No Se Indica Messi Día Ese Es Cierto Sin Embargo Esa Omisión A Hubiese Vulneración Defensa Si hubiese dicho En un Concurso Público Pero Ha dicho En un Concurso Público Determinado El Concurso Público 001 2004 Del Consejo Nacional De la Magistratura Un Concurso Público Que Se inició Desde 12 De May 2004 Hasta 15 May 2004 Fecha En la Cual Él Presentó Ese Documento Falso Entonces Si se Podía Establecer Y No Es Que Se Dijo Por Internet Ahora bien Lo último Señor Magistrado Estos Cuestionamientos Recién Lo plantean A Vies Corpus ¿Por qué? Porque En la sentencia De vista Cuando resuelve La Sentencia Condenatoria Los Cuestionamientos Que hace el Demandante Solamente son El documento No es Público Es Privado Nada más No hacen Los Los Alegatos Que Ahora Vienen A decir Que Se Habría Vulnerado Su Hecho De Defensa Nada más Señor Magistrado Bueno Bien Doctor ¿Puedo Replicar? Un minuto Gracias doctor Este El distinguido Colega Ha expresado De que Se ha efectuado Una Una apelación Perdón Un recurso De nulidad Y que Eventualmente Estaría pendiente De resolver Ante la Corte Suprema Lo cual Este Yo disiento De su Exposición Por cuanto En el proceso Penal Sumario Con el que Se juzgó Estos hechos Que estamos Viniendo A ver Este El El recurso De nulidad No Genera Instancia Doctor Se agota Con la Emisión De la Resolución De la Asamblea Vista La Causa Queda Al voto De cuenta Señorita Relatora Causa Número Treinta Y Siete Expediente Seis Mil Ciento Tres Dos Mil Trece Proceso De Amparo Seguido Por Ángelo Cristian Villavicencio Rolando Contra Petróleos Del Perú Petro Perú S.A. Señor Presidente Solicita Parte Demandante El doctor José Luis Calderón Luque Quien Informó En la Vista De Causa Realizada El Veinticinco De Abril Del Dos Mil Catorce Y Solicita Informar Oralmente En esta Oportunidad Dada Las Circunstancias Expresadas Por La Señorita Relatora Se Concede El Uso De La Palabra Al Señor Abogado Y Lo Escuchamos Con La Mayor Atención Ante Todo Señor Presidente Muy Tribunal Nuestra Pretensión Es La Siguiente Se Ha Presentado Una Acción De Amparo Por Desnaturalización De Contrato De Trabajo Tanto En Primera Instancia Como Segunda Instancia Se Nos Ha Denegado El Derecho A La Reposión El Trabajo Es Por Eso Que Hemos Recurrido Al Recurso Extraordinario De Casación Resulta Que El Estado Que Es Un El Estado Donde Petro Modals Es Así Que Mi Patrocinado Ha Trabajado Más De Siete Años Para Petro Perú El Ingresó El Primero En 2005 Y Cesó En Sus Funciones El 12 De Julio Del 2012 Más De Siete Años La Ley Solamente Permite Cinco Años Y En Diferentes Modalidades Cuando Mi Patrocinado Es Cesado En El Trabajo Recurre Al Ministerio Trabajo Para Que Se Haga Una Inspección Efectivamente La Inspección El Día 8 De Junio Del 2012 Y En El Acta De Inspección En La Parte Que Dice Rubro Hechos Y Documentos Verificados En Relación Al Despido Arbitrario Del Inspector De Trabajo Hace Constar Indubitablemente Lo Siguiente La Inspeccionada Presenta Contratos De Trabajo Del 10 De Enero Del 2005 Hasta El 8 De Julio Del 2012 Por Trabajo Continuo Ojo Por Trabajo Continuo Muy Bien El Decreto Supremo 003 97 TR Que es la Ley de Productividad Con Productividad Laboral Establece Los Contratos Modales Pero También El Artículo 74 Del Mismo Dispositivo Legal Señala La Desnaturalización De Los Contratos En este Caso Se ha Desnaturalizado Los Contratos Porque Ha Sobrepasado Los Cinco Años Y si Bien es Cierto Que La Empresa Aduce Que En Ciertas Oportunidades Mi Patrocinado No Ha Laborado Eso Es Falso Porque Mi Patrocinado Ha Laborado Pero Con La Situación De Que Le Decían Gíreme Los Servicios Por Honorarios Y Ya No Firmaban Contratos Porque Si Firmaba Otro Contrato Traspasaba El Tope Que Señala La Ley Es Muy Importante Señor Presidente Señor Magistrados Que Se vea Uno De Los Contratos Donde El Contrato Modal Se celebra Por Tres Situaciones Incremento De Actividades Necesidad Del Mercado Y Suplencia La Ley De Los Contratos Modales Es Muy Clara Tiene Que Ser Específico En La Situación Por La Cual Es Contratar El Trabajador No Simplemente Se puede Generalizar ¿Sabe Que Señor Se me Ha Incrementado Las Labores No Señor Tiene Que Demostrarse ¿Sabe Señor Que Hay Necesidad Del Mercado También Tiene Que Demostrarse O Señor Hay Suplencia Entonces ¿A Qué Trabajadores Va Suplir? Entonces No Puede Ser Permitido Que Un Trabajador Esté Prácticamente Un Tercio De Su Vida Laboral Laborando Para Petro Perú Y Después Se le Diga Señor Sede Terminó Su Contrato Y Se va A su Casa En Este sentido Señor Presidente Solicitamos Que El Tribunal Revocando La Sentencia De Segunda Instancia Declare Fundado Nuestro Recurso De Agravio Constitucional Y Por Consiguiente Ordena La Reposición En El Trabajo De Mi Poder De Mi Representante Podría Hacer Alguna Pregunta ¿Querías Una Inquietud Señor Presidente No No Doctor Ya Muy Bien De Cuenta Señorita Relatora Causa Número 38 Expediente 7.927 2013 Proceso De Amparo Seguido Por Renzo Y Turri Saca Contra La Soudher Perú Copper Corporation Sucursal Perú Y Otro Señor Presidente Solicita El Uso De La Palabra Por La Parte Demandada El Doctor Guillermo Manosalva Vives Señor Abogado Puede Hacer Uso De La Palabra Lo Escuchamos Con La Mayor Atención Muchas Muchas Gracias Señor Presidente Señor Magistrado De Este Digno Tribunal Sábado Perú Solicita Se Declare Infundada La Demandada Amparo Por Los Argumentos Que Pasamos A Exponer El Señor Demandante Iturri Es Trabajor De Sábado Perú Ampara Su Demanda En Unos Supuestos Violaciones A Subiridos Constitucionales Referente Al Derecho De Trabajo De Sindicación Del Debido Proceso Moral Y Respeto A Su Dignidad Personal El Señor Demandante Solicita Se Declare Inaplicable La Carta De Despido Que Le Fue Cursada El 26 De Septiembre Del Año 2008 Alude Un Supuesto Despido Nulo Y Asimismo Fraudulento Por Lo Tanto Solicita Vía Amparo Que Se Le Reponga En Su En Puesto De Trabajo En Sábado Perú Señor Magistrados El Señor Demandante Alude Que El Supuesto Despido Nulo Se Base En El Hecho De Haber Estado Sindicalizado En El Sindicato De Trabajadores De Toquepala Y Anexos Manifiesta Y Asevera Que Por El Simple Hecho De Sindicalizado Fue Objeto De Hostilización De Un Perseguimiento Es decir En Un Inicio En Su Acción Amparo Sustenta Este Despido Nulo En Que Ha Sido Discriminación Sindical En Cuanto Al Debido Proceso Señores Magistrados Alega El Señor Demandante Que No Tuvo La Posibilidad Jamás De Poder Ejercer Su Derecho De Defensa Cuando Se Le Cruzó La Carta De Prediso Despido Cosa Que No Es Cierta ¿Por qué Señor Magistrado? La Carta De Prediso Despido Les Cursada Les Notificada Al Señor Demandante El 15 De Septiembre Del Año 2008 Como Hora Focas 313 Del Expediente Sábado Perú Le Otorga No Seis Días Naturales Como Prevé El Texto Único Ordenado Del Decreto 728 Le Otorga 8 Días Le Dice Tiene Usted Hasta 23 De Septiembre Para Presentar Sus Descargos No Lo Hizo De 26 De Septiembre Es Es 15 Días Después 11 Días Después De La Carta De Preiso Despido ¿Cuál Era La Impulación De La Falta Grave Cual Esa Falta Grave Cometida Por El Señor Demandante Debidamente Está Comprobado Que El Señor Iturri Había Proporcionado Información Falsa A La Empresa De Perú En El Sentido Que Había Presentado Varias Decresiones Juradas Entre Del Año 2006 A 2008 Aseverando Que La Señora Jennifer Ester Fiorella Ester Era Su Conviviente Y Tenía La Condición De Soltera Por Lo Tanto Merecía Ser Atendida Y Tener Todos Los Beneficios Colateriales Que Su Condición Le Daba Para ello Presentó Decresiones Juradas Debidamente Certificadas En Cuatro Como Repito El Señor No Hizo Ningún Descargo Es Despedido Después De acuerdo A ley Y Ahora Lo Impresionante Y Lo Más Increíble Es Que Los Argumentos De Defensa Fueron Cambiando En El Recurso De Apelación El Señor Demandante Lo Que Manifieste Es Que Él Considera Que Un Conviviente O Una Conviviente Es Aquella Persona Que Basta Con Uno Dos Años Hay Una Interpretación Ahora Totalmente Diferente A lo Que Dispone El Artículo 326 Del Código Civil Es Más Señores Magistrados De Este Tribunal En El Recurso De Areo Constitucional El Señor Ahora Reconoce Que La Empresa Demandada Cumplió Y Observó El Procedimiento Del Artículo 31 Del Testo Único Ordenado 728 Esto Es Que Si Se Le Concedió Más Para Poder Hacer Descargos Cosa Que No Hizo Pero Ahora Alude Que Esa Carta De Preaviso No Es Legal Por Cuanto No Se Hizo Ninguna Referencia A Antecedentes Disciplinarios Ese Es El Único Argumento El Cual Carece Por Supuesto De Todo Sustento Es Más Cuando Mencioné En un Inicio De No Es Discriminación Sindical Es Una Discriminación Laboral Profesional La Llamas ¿Eso Por Qué? Porque Manifiesta Que En el 2007 De Acuerdo A Su Esfuerzo Y Profesionalismo Iba a Ser Promovido A La Planilla De Funcionarios Y No Sabemos Quién Tuvo Una Animaversión Un Recelo Hacia Él Y Han Tratado De Perjudicarlo En Su Centro De Labores En Este Caso Como Que Se Hice Inventado Esta Falta Grave Para Poderlo Tipificar Como Un Despido Fravolento Sin Embargo Y Para Finalizar Señores Magistrados En Este Mismo Recurso De Areo Constitucional El Señor Iturri Reconoce Que La Señora Que Supuestamente Era Soltera Estaba Casada Y Tanto Así Que Obra Un Oficio En El Anexo 1 Y Nuestro Recurso De Contestación En El Cuatro En Dice Que Si Exactamente La Señora Se Encontraba Casada Con Otra Persona Totalmente Ajena Al Señor Demandante Solamente Permítame Fíjese El Extremo Afirmado Por Parte Del Señor Demandante Afirmé Que Solte La 31 De Marzo Del 2008 Con Mucha Seguridad Responsorial Porque Ya Conocía El Poder Para Iniciar El Divorcio Es El Señor Tenía Conocimiento Pleno De La Fata Que Haya Cometido Y No Vino Se Cometido Ninguna Falta Pedimos Que Se Creara Infundar La Demanda Muchas Gracias La Causa Queda Al Voto Las Audiencias Han Concluido Señor Presidente Doy cuenta A usted Que En las Demás Causas Programadas Para El Día De Hoy No Hay Informes Orales Porque No Se Han Apersonado Para Realizarlo Porque No Lo Han Solicitado Conforme Al Reglamento Las Audiencias Han Concluido